Hola compañeros aromáticos, bienvenidos a una entrega más de Olor de Mis Olores. Yo soy Sebastián y el día de hoy te quiero platicar de una casa de perfumería nicho que es más económica que muchos perfumes de diseñador. Así que por favor, quédate con nosotros. Hace unas semanas nos contactó por medio de Instagram Opera Gallery. Opera Gallery es un distribuidor de fragancias nicho aquí en México y nos invitaron a una cata o a una presentación más bien de Lecubat aquí en México. Lecubat es una marca francesa, una marca de perfumería nicho, que su nariz es Jean-Claude Helena. Si te suena Jean-Claude Helena es porque era uno de los perfumistas principales de la casa de Hermès en los últimos años. También es el creador de una de las magníficas joyas de la perfumería que es Terre d'Hermès. Entre estas tiene la línea de Los Jardines. Aquí te puedo mostrar una miniatura. Este es una joya. A mí me encantan estos perfumes porque son frescos y sí, a mí me huele justamente como un tipo de jardín. Creo yo que la inspiración es magnífica. La manera en la que están hechos estos perfumes son frescos. Son herbales, son a veces frutales. Tienen de todo. La verdad, a mí me encanta la sensación que me evoca. Es una sensación de tranquilidad. Unos perfumes de verdad magníficos. Como les comento, nos invitaron a este evento. Es la primera vez que vamos a un evento como Olor de Mis Olores y no invitados simplemente porque hemos comprado alguna tienda o algo por el estilo. Nos mostraron las tres líneas que tienen. Tienen la línea de Las Colonias. Tienen una línea de Eau de Parfums. Y tienen una línea de Parfums que también mencionaban ellos que era como la línea privada. La cual, debo de decir que no entiendo por qué ser una línea privada si es una casa nicho. Pero bueno, más allá de eso, son bastante diferentes estas tres líneas. Justamente puedes pensar que por concentraciones, pues unas son más pesadas que las otras. Las Parfums son mucho más oscuras. Las Eau de Parfums son una manera intermedia a lo mejor entre las Colonias y las Parfums. Mientras que las Colonias son aromas súper frescos que como en la línea de los Jardines de Hermes, están basados en jardines. De hecho, en este caso hemos comentado que estaban basados en los Jardines de Versalles. Estas Colonias están, no son precisamente colonias, tienen una concentración o de toaleta. Ahorita hablaremos de todo ello. Nuestros amigos de Opera Gallery nos hicieron este regalo en esta presentación. Es Aquaminimes, que viene con, o Minims, el cual viene con un gel, bueno, es más bien un aceite limpiador y con una fragancia. En ninguna manera estamos pagados por Opera Gallery. Yo entiendo también que pues es un regalo. Van a pensar que seguramente voy a hablar todo bien de ello. Les mencionaré tal cual pienso las cosas. Hay cosas que me encantan, hay cosas que no me gustan y se los mencionaré en todo el video. Ok, entonces una vez que hicimos eso, no se preocupen por ello. Yo entiendo también del lado de consumidor. Entonces, todo aquí son nuestras experiencias como consumidores. Les mencionaré mi experiencia en piel, experiencia en piel de alguien más. Porque este producto, siendo que nos lo están regalando, sí quise probarlo un poco más allá de solamente en mí. Para que pudiera darles una opinión menos sesgada y que no solamente fuera lo que yo sentí en mi piel. Antes de hablar de este que nos regalaron, quiero mostrarles que también compramos uno. Incluso tengo aquí el celofán con el precio, que pueden ver. Estas colonias cuestan $1,650 pesos. Sepan ustedes que pues sí lo compré. Después ya me desharé, ya por fin me podré deshacer este celofán. Podrán ver que por aquí dice colonia. Intentaré enfocar, si no les dejaré después un video en el cual les muestre. Pero acá abajo dice Ode Toilet. Mencionaré un poco sobre ello, qué me gustó, qué no me gustó, qué pienso que está genial, qué pienso que no es del todo de mi agrado. Y les iré mencionando de nuevo todo, en mi opinión. Desde el uso, desde el aroma primer olfato, todo absolutamente. Empezamos hablando de esta, del Aqua Minimes o Minims. Y hay varias cosas que tengo que decir. Es un aroma súper cítrico, tiene una parte cítrica, un toquecito amargo como si fuera un tipo de yuzu. No, no es un tipo de yuzu, de hecho te dejaré las notas por aquí. Pero más allá de hablar de las notas, sí quise hablar de la sensación. Porque es una sensación que a primer olfato fue extraña para mí. Porque atomizada en piel, y vamos a atomizar justamente, acabo de revisar que no tengo nada. Se huele distinto de la botella. Es un perfume todavía más fresco, más herbal. Pero un herbal, de nuevo, combinado con esta frescura de todos estos cítricos que trae. Y un poquito amaderado. En piel me encanta, me huele justamente como un tipo de spa. Me encanta. Me gusta mucho el aroma. Pero debo de decir que, justamente en esta parte de raro, que me huele distinto directo a la botella. Y lo mencionaba en este video en vivo, que me olía como cuando cortas una rama, y esa rama todavía está muy muy fresca, no una rama ya seca, y esa parte verde de la rama me huele algo así. Y me encanta la hermosa. Me gusta más directo la botella que acá. Esa es mi opinión. A otras personas que se las mostré, se las mostré en piel. Oye, prueba esto a ver cómo te huele, qué te parece, a ver qué tan te dura. Y a mí me mencionaron que a ellos les gustaba más en piel. A mí, y seguramente si ya eres parte del canal, y si no te invito a que te suscribas, sabrás que me gustan a veces estos aromas distintos, propositivos, extraños. Y esa parte tan extraña de directo de la botella me encanta. Ahora vamos a hablar de qué no me encanta. Si conoces la línea de Hermes, sobre todo los jardines, o muchos de los perfumes de Hermes, sabrás que su fuerte no es la duración. Me pasa algo similar con este perfume. Este perfume creo yo que más allá de ser un eau de toilette, yo no diría que es un eau de toilette, yo diría más bien como un tipo de colonia intensa. Porque no es una colonia en el sentido de duración que a veces nos hacen creer las marcas. Y sí, sí es un perfume que dura más que una colonia, bastante más que una colonia. A mí me está durando entre 5 y 6 horas. A veces me dura 7, porque lo he usado bastante para hacer todas estas pruebas. Me ha llegado a durar la mañana siguiente, que me lo tomé, hice una noche para dormir, porque es una fragancia súper fresca. Me llega sin ningún problema a veces hasta el día siguiente. Entonces, sí ronda como entre las 5 y 8 horas. La verdad es mucho mejor los ingredientes que tiene el Ecubant, a los que yo siento que tienen Hermes y huele todavía más natural. Incluso en la botella dice que tiene el 90 y tantos por ciento de ingredientes naturales, que son veganos, etcétera, etcétera. Y no, esto de verdad, si les gustan estos aromas cítricos, este perfume es para ustedes. No es tan caro como ya mencioné, las colonias andan por los 1,600 pesos, unos 80 dólares. Y lo que tienen de nuevo es calidad. Es esta sensación que uno le dan. Creo yo que son perfumes un poco más personales. Tienen buena estela al principio. La primera hora, hora y media, tienen una excelente estela. Ahora, hablemos del otro perfume. Yo no voy a hablar ahorita de los Parfums y de los Eau de Parfums, porque no los compré. Y el otro perfume que, es decir, lo compré, ya se los mencioné. Ese sí, sin lugar a dudas, es este perfume. Bueno, ya les había mostrado la caja y aquí lo estoy desarmando. Para que vean que todo lo estoy haciendo en el momento. Es Aquamantia del Ecubant. Este perfume, lo pueden ver aquí, es incluso distinto. Este perfume a mí lo que me encanta es que me huela a la flor de Jamaica. Tiene muchísima Jamaica. Muchisísima. Es más, vamos a atomizar. Sí, es un aroma súper, súper rico. Como este olor cuando uno está haciendo el agua de Jamaica, que en México tomamos seguido. Agua de Jamaica. Y el agua de Jamaica es un poco ácida. De hecho, es bastante ácida. Este perfume no es tan ácido. Es un poco más dulce. Son, tiene una parte floral también. A mí, de verdad, este perfume como me gusta. Me huele más bien como un tipo de tizanas. Si alguna vez han probado las tizanas, estos tés que tienen bastante frutas. Y tienen, sobre todo los, al menos los que yo he probado, no soy experto en tés, tienen muchísima Jamaica. Entonces, me da un olor a ese tipo. Me encanta el aroma. Este de verdad me volvió loco. Todo lo que probé fue lo que más me gustó. Eso sí, en cuanto lo olí, dije, este me lo voy a llevar. Los parfums, los eau de parfums, están muy buenos. Pero este hubo algo que de verdad, como me gustó. Me gustan mucho incluso los logos, las botellas de los eau de parfums que se los dejaré por aquí. Me encantaron. Pero sí, este debo decir que fue una joya. Para mí, fue el que más me gustó. Y algo sin lugar a dudas. Sí me encantan. No sé, y este aroma fresco, este aroma herbal. Justamente con un tipo de jardín. Esto me huele más bien que estoy en un jardín tomando una tizana. Una maravilla. De verdad, tienen que probarlos. Están a muy buen precio. Pueden contactar directamente a Opera Gallery y les dejaré todos los detalles. Esto fue todo, compañeros aromáticos. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra entrega de Olor de Mis Olores. Ya saben, por favor, coméntenos qué opinan de esta línea. Si es que la conocen, les gustaría conocerla. También, coméntenos de otras líneas que les gustaría probar. Algunos otros perfumes de los que quieren que hablemos. Y como siempre, nos olfateamos después. Gracias. Gracias.